15 satélites y está nivelado, palanca de gas abajo y motor a la derecha, veis como arranca y motor de gas abajo, ahí se queda un ralentí los motores, si esperas 5 segundos o 10 se parará solo, ves, por efecto de emergencia, volvemos a dar, aceleramos un poquito, un poquito y así vemos, damos pa'lante y vemos que el drone se inclina hacia delante, hacia atrás, izquierda y derecha, vemos que está bien, entonces ya podemos despegar, aceleramos suavemente, estamos en modo manual, con la tecla esta hacia arriba del todo. Bien, ahora vamos a darle GPS, tecla derecha, posición del medio, GPS, vemos, ahora se mantiene en posición y altura, bien, podemos dar opción de aterrizar, y, se ha llegado, bien, ahora vamos a aterrizar, el modo, bueno, primero vamos a poner la cámara, vemos que se ve en el gimbal, en posición, ahí, y ahora ponemos el gimbal en posición, hacia abajo, para grabar fotos metidas, y paramos ahí, donde queramos, es muy sensible, cuidado con esto, que es milímetro a milímetro, veis, ahora estaría grabando, bien, vamos a aterrizar en modo manual, en modo GPS, si veis, estoy girando a la derecha, suelto, y se queda en el sitio, si yo, si yo, daría hacia adelante, daría hacia adelante, donde paro, ahí se quedaría en el sitio. Bien, vamos a utilizar en modo manual, en modo GPS, tecla derecha, bien, para parar, a la izquierda, ya está, desconectado, y volvemos a manual.